Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 14 de Visual University. Mi nombre es Gonzalo Manera y hoy tenemos con nosotros a Maisun, fotógrafa fotoperiodista muy comprometida con su trabajo y las injusticias sociales. Estoy muy contento de tener a Maisun en el programa por dos razones. La primera es porque tenía ganas de hablar con ella. Me parece que hace un trabajo increíble y que para poder llevarlo a cabo tiene que tener un nivel de compromiso y sacrificio increíble. La segunda razón es que por fin consigo traer a una mujer al programa. Desde que empecé he contactado con muchas mujeres, pero me ha costado que por fin una se lance a ser entrevistada. En la entrevista a Maisun nos cuenta cómo sus orígenes le han hecho utilizar la cámara para poder conocer la situación de la mitad de su familia a la que no conocía y de cómo esa chispa se ha convertido en su pasión y su trabajo. Espero que disfrutéis de la entrevista y sin más, os dejo con Maisun. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Maisun. Hola Maisun, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Encantada de estar aquí. Bienvenida al programa. Antes de todo, darte las gracias por dedicarnos este rato. Y también quería comentar que por fin he conseguido entrevistar a una mujer en el podcast. Si te digo la verdad, desde que este va a ser el episodio 14 y desde el principio, cuando empecé a hacerlo, las primeras personas a las que contacté fueron todas chicas, pero no sé muy bien por qué. Algunas no me han contestado, otras no tenían muchas ganas de entrevistar y no les gustaba mucho y tal. Y la verdad es que me ha costado conseguir a la primera, así que gracias. Ah, soy la primera. Vaya, qué bien. Qué honor. Tenía ganas ya, la verdad. Pues nada, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues como has dicho, mi nombre es Maisun, soy fotoperiodista, soy periodista gráfica y me dedico sobre todo a hacer periodismo visual en zonas de conflicto. Trabajo complicado, ¿no? Donde los haya. Sí, es complicado, pero bueno, es el que he elegido y bueno, estoy muy contenta de hacerlo. Qué bien, la verdad es que tus fotos son alucinantes. Cuéntame un poco tu historia, porque eres medio española, medio palestina. Cuéntanos un poco tu historia de dónde vienes y dónde creciste y cómo llegaste hasta ese momento en el que entra la fotografía en tu vida y cómo has llegado a todo ese trabajo y a lo que haces. Vale, pues yo nací en Zaragoza, soy española palestina y bueno, pues en realidad yo no pensaba ser fotoperiodista, o sea, no es algo que eligiese, que tuviera claro desde el principio qué iba a hacer, ¿no? Yo estaba estudiando para ser arqueóloga egipcia, egiptóloga más bien, y bueno, a mitad de carrera decidí que quería completar la carrera con estudios de fotografía y bueno, durante esos estudios fui descubriendo que tenía la necesidad de contar lo que me rodeaba, de aportar algo por medio de la fotografía y sobre todo como una herramienta para poder entender mi propia identidad palestina, ¿no? Entonces fui investigando, primeramente comencé a fotografiar la comunidad palestina de Zaragoza, luego me mudé a Barcelona y luego comencé a viajar por Oriente Medio, ¿no? Y fue ahí cuando me di cuenta de que necesitaba contar lo que sucedía, ¿no? Y sobre todo, pues comencé con el tema de Palestina, pero no me quedé ahí. A mí lo que me llamaba la atención era la injusticia, ¿no? Y bueno, de alguna forma necesitaba traducir todo lo que iba conociendo a través de imágenes, era mi lenguaje. Entonces, pues continué, continué y ya jamás volvía a arqueología y continué con fotoperiodismo. Me di cuenta de que era lo que quería hacer y nada, aquí sigo 14 años después. Sí, ¿y cómo llegaste a la fotografía? O sea, ¿tu primer contacto con la fotografía fue a través de tus estudios o ya hacías fotos antes porque te gustaba o porque alguien de tu familia hacía fotos y ya te sentías un poco atraída hacia eso? Yo creo que la fotografía es algo que siempre me atrajo, pero en casa solo había una cámara de fotos pequeñita que era de mi padre y cuando hacíamos las fotos familiares, pues yo siempre me empeñaba en que quería hacer la foto yo, ¿no? Cosa que a veces lograba y otras no porque me decían, niña, vas a romper la cámara y tal. Sí, y además con carnet era otra historia. Sí, 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 pero me llamaba mucho la atención y cuando podía, pues trataba de estar detrás de la cámara. No sé por qué, era un lenguaje que me llamaba mucho la atención. Yo creo que es una cuestión de, hay personas que creo que somos más visuales, que tenemos una inteligencia más visual, ¿no? Y creo que a mí me llamaban las, las imágenes me llamaban poderosamente la atención, no solo las fotografías, sino todo lo visual, pues la pintura me gusta mucho, mi abuelo era pintor, era carpintero, hacía un montón de cosas. Y yo creo que ese lenguaje siempre me ha resultado más fácil que quizá las palabras u otro tipo de lenguaje, ¿no? Entonces comencé por ahí y yo creo que, no sé, fue de alguna forma una, algo que vino de forma natural, o sea, no es que eligiese, siempre había tenido ganas de tener una cámara y dije, pues por qué no, por qué no voy a estudiar esto, ¿no? Como complemento y me puede venir bien. Pero realmente te aseguro que no tenía ni idea de que iba a hacer esto profesionalmente, ¿no? Claro. No, yo creo que ya lo he comentado con más fotógrafos que he entrevistado, que al final muchos o la gran mayoría, yo creo, de gente por lo menos que conozco yo que son fotógrafos, han empezado siempre por afición o porque les llamaba la atención de alguna manera y poco a poco han ido integrando eso en su vida o hacer fotos de cosas que, de sus aficiones o de sus cosas así y han llegado poco a poco a sustituir cualquier estudio, cualquier cosa. Bueno, fue lo que me pasó a mí también. Yo creo que de alguna forma responde a una necesidad vital, ¿no? De comprender el mundo, ¿no? En realidad, la cámara no es más que un filtro que tú te pones para comprender lo que sucede y también un filtro para aportar algo a esa sociedad. Entonces, creo que es simplemente un vehículo de información en ambos sentidos, ¿no? Tú absorbes, pero también envías mensajes, ¿no? Entonces, yo creo que es un modo más de tratar de comprender lo que está a tu alrededor y de participar de ello mediante esto. Cuando empezaste a hacer fotos, has comentado que lo que hacías fotos era de la comunidad palestina allí en Zaragoza. ¿Era principalmente lo que hacías o te gustaba también hacer paisajes o cuando ibas de viaje con tu familia o cosas así? La verdad es que siempre he sido muy de naturaleza y de... Siempre, para mí, la naturaleza, el mar, es algo que siempre me ha hecho sentir muy bien. Es parte esencial de mi vida y creo que sí que me gusta mucho hacer fotografía de naturaleza. De hecho, aparte de mi trabajo en sí, que es más periodístico, sí que suelo hacer fotos más, pues, no te diría tanto artísticas, sino más bien de paisajes y demás, ¿no? Entonces, básicamente, como en principio, cuando estudiaba, no cogía la cámara todos los días, en realidad. En ese momento yo sentía que necesitaba contar algo importante con ella, ¿no? Entonces, para mí fue un momento en el que utilicé la cámara como un experimento prácticamente antropológico, ¿no? Para observar a las personas que había a mi alrededor y para comprenderme a mí por dentro, ¿no? Estaba, de alguna forma, tratando de definir mi propia identidad. Entonces, digamos que no entendía el uso de la cámara como herramienta para fotografiar cualquier cosa, ¿no? Sino que, realmente, enseguida le empecé a dar un uso muy concreto, necesitaba de ese vehículo de información. Ya con el tiempo, pues, una vez resueltas ciertas preguntas vitales, pues, ya evidentemente no puedo pensar si no es en imágenes, ¿no? O sea, es algo que está tan dentro de mí, es un lenguaje que vas desarrollando con el tiempo y que yo creo que al final forma parte de ti de forma tan intrínseca que realmente es imposible pensar de otra forma. Yo pienso en imágenes todo el rato. Sí, sí, sí. No sé cómo es, o sea, no recuerdo cómo era mi mente de alguna forma antes de ser fotógrafa. Ahora es algo que absolutamente está ligado a mi persona. ¿En qué buscas inspiración para tu trabajo? Donde te gusta la fotografía, ves trabajos de otros fotógrafos o de otras disciplinas artísticas porque sé que pintas tan bien y haces cosas de diseño y tal, ¿no? ¿Todo eso influye de alguna manera en tus fotos o ha sido al revés, que tus fotos te han influenciado en el arte que haces? Yo creo que es un poco, es un lenguaje que es moldeable y que se alimenta de otras cosas, tanto, o sea, todos los lenguajes se alimentan de otras cosas. Yo creo que la gente que somos o que tenemos necesidades creativas bastante exigentes, mantenemos un diálogo interno entre fotografía, música, arte, o sea, pintura, quiero decir, arte en sus múltiples facetas. Para mí la pintura ha sido, y es muy, muy, muy importante, y te diría que para desarrollar mi fotografía yo creo que ha sido más importante la pintura que la propia fotografía. Me gusta mucho la fotografía más clásica, de la primera mitad del siglo XX y sí que veo bastante fotografía de compañeros, evidentemente, pero la verdad es que cada vez veo más pintura. Es algo que realmente me interesa mucho y me apetece mucho hacer. Entonces, yo creo que todo influye. La música también me influye poderosamente en todo, en la pintura y en la fotografía. Entonces, pero no solo eso, yo creo que también, sobre todo a la hora de fotografiar, yo creo que cualquier emoción o cualquier pensamiento, aunque sea abstracto, no sea visual, influye en tu fotografía cuando encaro de alguna forma una historia, primero necesito empaparme bien de esa historia. O sea, antes de sacar la cámara necesito hablar con la gente, necesito entender lo que estoy viviendo, tratar de leer todo lo que pueda sobre el sitio al que voy a ir, ¿no? Si tengo esa opción, si estoy haciendo noticias, pues es evidentemente más... O sea, tienes un periodo de tiempo más acotado, entonces a lo mejor no puedes prepararte tanto, pero si tengo la opción, desde luego hablo todo lo que puedo con la gente y trato de primero interiorizar lo que hay y luego eso lo traduzco en fotografía, ¿no? Creo que es un ejercicio importante, esa observación sobre todo y esa introspección de alguna forma, porque si llegas a un sitio y quieres contar algo de ese sitio, contar una historia concreta de gente que viva en un sitio y no te molestas en observar, en realidad no vas a entender nada, ¿no? Entonces es importante yo creo que comprender primero antes que contar. Sí. Y luego también la gente a la que retratas, ¿no? También nota eso de alguna manera, ¿no? Que tú llegas allí y te interesas por ellos y por su cultura o su situación o cualquier cosa relacionada con ellos o que si llegas simplemente disparando con la cámara para un lado y para otro y no te preocupas en profundizar un poco más, ¿no? Que al final eso se transmite también en la fotografía y en tu trabajo. Claro, evidentemente. ¿Qué es lo que me lleva a hacer lo que hago? ¿Qué es lo que me lleva a fotografiar? El querer contar una situación que creo que la sociedad tiene que cambiar, ¿no? Creo que la ética es lo que tiene que dirigir mi cámara y no las ganas simplemente de hacer fotos. Tiene que tener un porqué y el porqué tiene que ir dirigido por la ética. Entonces cuando llego a un sitio a fotografiar, pues evidentemente lo hago con todo el respeto que puedo, con toda la dignidad que puedo, ¿no? Entonces trato de... O sea, no quiero ser invasiva, ¿no? Si puedo, pues evidentemente al principio me presento o si no hay tiempo de presentarse, pues... O la situación no invita a eso, pues trato que... Digamos que mi presencia allí no sea invasiva. Entonces eso de sacar la cámara y empezar a hacer fotos sin molestarte en mirar a alguien y decirle buenos días o hacer un gesto diciendo, ¿podría hacer una fotografía? Aunque no te entiendas, ¿no? Aunque hables otro idioma. Pero siempre hay modos de entrar paulatinamente o entrar con suavidad y respeto a una situación para tratar de contarla mejor, ¿no? Y ellos además lo agradecen en realidad porque yo creo que es importante sobre todo tener empatía para hacer ese trabajo. Si yo estuviera en su lugar y a mí alguien de repente me viene apuntando ya directamente con el objetivo y sin haber preguntado nada o dando por hecho que me pueda vasallar con la cámara, pues probablemente yo le diría, oye, por favor. Claro. No, pero entonces yo creo que lo que no hay que perder de vista es que la gente, sobre todo en este trabajo, la gente está en situaciones complejas, situaciones a veces muy sensibles, entonces hay que tratar la situación con el mayor respeto y con la mayor sensibilidad que puedas y que te gustaría además a ti que trataran si tú estuvieses en la misma situación, ¿no? Sí, sí, no hay nada como ponerse en la piel del otro, ¿no? Para ver qué es lo que deberías y lo que no deberías hacer. Sí, exacto. Sí. ¿Y cómo llegaste a hacer fotografía de conflictos? O sea, ¿cómo fue tu evolución? ¿Te mudaste a Barcelona? ¿Empezaste, o sea, seguiste haciendo fotos de la comunidad y un poco de historias de la comunidad palestina y tal? Pero ¿cómo evolucionas hasta el trabajo que haces hoy en día? Bueno, es interesante esta pregunta porque hay veces que me escribe la gente y me dicen, oye, mira, estoy empezando en fotografía y quiero ser fotógrafo de guerra, me quiero ir a tal sitio. Y dices, bueno, a ver, o sea, hay que hacer las cosas, no hay que tener prisa, ¿no? Y hay que, yo creo que este es un trabajo que evolucionó de forma natural hacia conflictos, pero desde el principio yo no pensaba meterme en una primera línea de tiro y creo que es importante tener claro por qué quieres estar ahí, ¿no? No es algo que digas, quiero estar ahí porque sí, porque quiero estar ahí, por la adrenalina, porque qué es lo que quieres contar. Entonces, claro, eso requiere de toda una evolución, ¿no? Y en mi caso, pues esa evolución requirió de años, de, pues eso, una evolución natural, porque a mí lo que me interesaba era contar historias de personas y contar historias en las que el componente de injusticia fuese, digamos, el hilo conductor, ¿no? En diferentes situaciones. Y, pues evidentemente en zonas de conflicto se dan muchas injusticias y de alguna forma, pues la situación o mi evolución viró a eso. Comencé a estudiar en Barcelona e hice fotografía a la comunidad palestina de allí, pero no como un intento de, o sea, no entendía en ese momento que eso también formaba parte de la fotografía de conflictos, ¿no? Cuando hablo de fotografía de conflicto no me refiero solamente a una guerra abierta, ¿no? Cuando hay disparos, cuando hay bombardeos. El conflicto comienza mucho antes de que haya un enfrentamiento armado y termina mucho después de que ese enfrentamiento armado cese, ¿no? Entonces, cuando hay una crisis política que desemboca en una guerra abierta, eso también forma parte del conflicto, ¿no? Y cuando, y todas las consecuencias, cuando se supone que la guerra ha acabado, ¿no? Todo lo que viene detrás, todas las consecuencias, pues la pobreza, las crisis migratorias, refugiados, hambre, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo eso también forma parte del conflicto. Entonces, claro, cuando dice la gente, ¿no? Eres fotógrafa de conflictos, solo piensan en el bang bang, ¿no? Claro. Y yo creo que va mucho más allá. Entonces, de alguna forma, yo comencé a ser fotógrafa de conflicto antes de saber que era fotógrafa de conflicto. O sea, yo empecé a fotografiar algo que para mí era personal. ¿Por qué? Porque lo había vivido desde siempre. Para mí, el concepto de conflicto ha estado siempre presente en mi casa. Claro. Que mi familia, la familia de mi padre ha estado siempre viviendo en un conflicto. Claro. Y, de hecho, yo soy española y básicamente yo existo porque ese conflicto existe. Si no, probablemente mi padre a lo mejor no habría venido a España y no habría conocido a mi madre. Entonces, no digo que le dé las gracias a ese conflicto por existir, evidentemente, pero esas consecuencias van mucho más allá de lo que la gente piensa que puede ser un conflicto. Yo creo que vale la pena explicar la complejidad del concepto para que uno no piense que comenzar a ser fotógrafo de conflicto es irse a un sitio donde pegan tiros. Entonces, empecé a hacer este tipo de fotografía más por entender mi propia identidad, por entender qué era ser palestino, sobre todo viviendo en la diáspora, viviendo fuera de Palestina, no hablando el idioma, no entendiendo prácticamente nada de la cultura de allá porque yo me he criado en España, soy española y hasta el 2006 no conocía a mi familia de Palestina. Entonces, solo conocía a mi tío Ibrahim y a un primo que vinieron un par de veces a España de visita, pero ya está, entonces yo tenía un montón de preguntas, un montón de preguntas. Pues eso, claro, me había educado con la familia de mi madre, pero toda la familia de mi padre era gente que no conocía, que de vez en cuando llamaban, sobre todo si había habido algún problema porque teníamos, mi familia es muy activa políticamente, entonces si había habido algún problema o teníamos algún primo o lo que sea, que estuviera, pues que fuera preso político, etcétera, etcétera, pues siempre había alguna llamada a casa y, pero claro, hablaban en árabe y yo no hablo árabe, o bueno, ahora chapurreo un poco, pero entonces para mí era todo, no sé, tenía un halo de misterio tremendo, entonces como en el colegio yo era la palestina, pero no sabía nada de eso, pues yo creo que utilicé esa herramienta para comprender un poco mejor quién era yo, y luego de forma natural empecé a cubrir manifestaciones y sí que reconozco que esa adrenalina de estar ahí en el meollo, pues me va, no lo voy a negar. Al final es parte de, o sea, si no te gusta en cierta medida eso, es un trabajo difícil, que yo creo que tienes que ser un poco afín a todo eso, no ya necesariamente que te guste el conflicto en sí como estabas comentando, sino un poco el estar ahí, también es parte del trabajo. Sí, yo creo que, como he comentado alguna vez en alguna charla, yo creo que la primera vez que me di cuenta de que esa sensación de querer estar ahí y verlo con mis propios ojos, que yo considero que es el germen del periodismo, la primera vez creo que data de 1989 cuando la caída del muro de Berlín y yo lo vi por televisión y mis padres estaban muy contentos y yo tenía pues ocho años y no entendía muy bien qué pasaba, pero sabía que estaba pasando algo importante y sentía la emoción de la gente cuando destruían el muro, se llevaban parte de él, pasaban de un lado a otro, ¿no?, para comprobar que podían pasar, pero para mí no era suficiente y yo tuve la sensación de que necesitaba estar ahí, que quería oír a la gente a mi alrededor, que quería oler la calle, que quería entender qué era estar ahí y yo pensaba que esa sensación era normal y que todo el mundo quería poder estar ahí, ¿no? Sí. Y luego comprobé que no todo el mundo deseaba estar en un levantamiento social o deseaba estar en un sitio peligroso para entender que era estar ahí, ¿no? Y sobre todo para contarlo. Entonces, ese recuerdo lo tenía ahí, pero fue realmente años después que, no sé, en un aniversario de la caída del muro de Berlín, cuando realmente me di cuenta de lo que había sentido y dije, guau, con ocho años yo sentía esto, ostras, y yo pensaba que era algo muy normal, ¿no? Luego me di cuenta de que no. Dijo, vaya, pues entonces era cuestión de tiempo que acabara. Sí, que tenía que salir por algún lado. Sí, sí, sí. Tarde o temprano. Y empezaste a trabajar en algún periódico o algo así por esa época cuando estabas todavía en España o cómo... Yo trabajaba para una revista bastante terrible, la verdad, que se llamaba Spending, gastando. Era una revista de estas de estilo de vida y tal. Y, bueno, pues para pagarme un poco mis gastos, pues trabajaba con ellos, pero sobre todo pues hacían eventos de moda o presentaciones de producto y tal. O sea, no tenía mucho que ver con el periodismo. Pero sí que me dio tablas para saber moverme y para ir cubriendo cosas, ¿no? Y eso, pues sumado a manifestaciones y demás, pues me iba haciendo que me soltara un poco. Pero fue en 2006 cuando un amigo mío palestino que era activista me dijo si quería ir a Palestina, a Egipto y a Jordania por un viaje de activismo y por si quería fotografiar sobre todo las reuniones, las conferencias y demás que él tenía que hacer, ¿no? Entonces yo le dije que obviamente se me pusieron los ojos como platos. No había salido nunca de Europa y yo dije, uff, esto lo tengo que hacer. Recuerdo que a pesar de que tenía 25 años, en realidad le pedí permiso a mis padres y les dije, bueno, ¿qué pensáis de esto? ¿Debería ir? Y recuerdo que mi madre me dijo que por supuesto que tendría que ir y que era lo que yo quería y si no iba me mandaba a ella de una patada en el culo. Pocas madres dirían eso a su hija, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, tengo mucha suerte. Y bueno, ese viaje me cambió la vida porque me permitió salir un poco de la burbuja en la que vivimos sobre todo en Occidente y aparte de que conocí a mi familia, conocí toda la situación de primera mano de Palestina y precisamente ahí, aunque yo no lo esperaba, yo no esperaba conocer eso, pero vi los primeros bombardeos y vi primeros disparos. Me apuntaron por primera vez a la cara con un fusil, un soldado y fue, yo creo que eso como que me despertó de una bofetada, ¿no? Me enseñó que este mundo es mucho más complejo y mucho más duro de lo que yo pensaba y bueno, dicho en plata me quito la tontería, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue una bofetada de realidad, pero también fue como una llamada tremenda a contar todas esas realidades y utilicé la cámara, pero fíjate, fueron dos meses de viaje y solo prácticamente al final del viaje comencé a hacer fotos. Aún era bastante tímida con la cámara y en ciertas situaciones me daba un poco de miedo tal vez sacar la cámara, pero bueno, lo importante era que observé y que hice sobre todo muchas fotos con mi mente y otras tantas sí con la cámara. Lo que pasa es que es una pena porque perdí uno, bueno, me robaron uno de los discos duros donde tenía la mayor parte del trabajo de ese viaje, entonces fue una lástima porque perdí bastante material de allí, pero bueno, bastante material pude salvar, al menos. Pero bueno, la experiencia yo creo que para mí fue un antes y un después en ese viaje porque luego fue volver y ya nada era igual, ¿no? Me planteé, o sea, no podía ser la misma persona, ni quería las mismas cosas, ni quería volver a lo mismo, ¿no? Entonces dije yo quiero contar cosas con mi cámara y fue ahí como... Sí, supongo que es una experiencia que te cambia la perspectiva de todo, ¿no? Que si estás, que aunque estés cubriendo ya conflictos entre comillas, porque al lado de eso son entre comillas al final, aquí en Europa y tal, hasta que no te plantas allí logres de primera mano, supongo que no es ni remotamente parecido a lo que puedas ver en la tele o cualquier otra cosa. Sí, la verdad es que es ciertamente diferente, o sea, es una sensación yo creo que hay un antes y un después en la vida de una persona cuando está, cuando... O sea, hay una diferencia muy grande cuando alguien ha estado en una guerra y cuando no. Yo oía muchas historias de mi abuelo porque él luchó en la guerra civil española y mi abuelo materno y siempre digamos que había tenido curiosidad por entender qué era la guerra, ¿no? Y de alguna forma era un poco normal escuchar hablar de la guerra, pero era otro mundo, ¿no? Entonces para mí la guerra significaba las historias de mi abuelo, aunque las malas no las quería nunca contar, ¿no? Siempre él cuando le pedías hablar de la guerra él nunca quería, pero luego siempre acababa hablando de la guerra. Es algo que luego he comprobado que te marca, ¿no? Te marca mucho y siempre acabas volviendo a ciertas situaciones. Entonces, de hecho, fíjate, antes de plantearme si quiere hacer fotografía o mucho menos hacer fotoperiodismo, mi primera entrevista fue precisamente a mi abuelo y sobre la guerra civil para un trabajo de historia del instituto cuando tenía 15, 16 años. Lástima que se perdió porque el profesor tiró el trabajo. No estaba muy de acuerdo con los republicanos, por así decirlo. Y además me puso un 5. Joder. Ya, pero bueno, pero es curioso que mi primer trabajo periodístico ni siquiera me diese cuenta de lo que estaba haciendo. Sí, sí, desde luego desde los 8 años, ¿no? Ya has sido ahí paso a paso poquito a poco acercándote a eso. Y cuando volviste de ese primer viaje de Palestina, ¿cómo te planteaste el continuar haciendo eso? Es decir, tú trabajabas en esa revista en Barcelona y cómo cambiaste, supongo que dejarías de hacer ese trabajo, ¿no? Y te buscarías algún cliente o algún periódico o alguna cosa que te mandase a sitios para hacer esos trabajos o cómo lo hiciste. Claro, yo creo que de todas formas esa idea de que hoy en día los periódicos envían a la gente a cubrir situaciones es un poco, yo creo que romántica, porque eso es lo que el modelo de negocio que funcionaba hasta los años 80-90, pero luego ya no ha sido así. Hoy por hoy los periódicos, los medios de comunicación, es raro que manden a alguien, ¿no? Entonces, de todas formas en esa época yo aún estaba aislada, no conocía a fotógrafos, no conocía a nadie, ¿no? Y yo seguía trabajando en esa revistilla, pero vamos, me planteé hacer el trabajo fin de carrera precisamente sobre la identidad palestina, ¿no? Entonces, edité ese trabajo, pero lo vi inacabado, ¿no? Porque más que ser un trabajo entero, ese viaje me abrió muchas puertas. Dije, guau, quiero saber qué pasa aquí, quiero saber qué pasa allá. Había visitado tres países y empecé a preguntarme, pues, si los refugiados palestinos en Egipto o en Jordania o en Palestina viven aquí, viven así como viven los que viven en Líbano, por ejemplo, o en Siria, ¿no? Entonces, iba planeando otros viajes, yo decía, ahora quiero ir a Líbano, ¿no? Pero todo por mi cuenta, ¿no? Entonces, el siguiente paso fue, básicamente, irme al año siguiente a Líbano. Yo ese año siguiente hice mi proyecto fin de carrera y ahora sí estudié una diplomatura de posgrado en fotoperiodismo porque ya sabía que quería hacer eso, entonces me quería formar mejor. Y ese mismo verano, pues, después de estudiar eso, me fui a Líbano con un periodista, con Arnanzin y, bueno, básicamente intenté contar cómo era la situación de Líbano un año después de la guerra del 2006 que justo coincidió con ese primer viaje que hice y en el que intentamos entrar en Gaza por Egipto y no pudimos, ¿no? Entonces, vi ciertas realidades que a mí me marcaron mucho, por ejemplo, cuando sucedió la guerra entre Líbano e Israel en 2006 en Gaza también hubo bombardeos y yo estaba en el lado de Egipto tratando de entrar junto con 3.000 personas intentando entrar y que no podían porque la frontera egipcia estaba cerrada y tantas otras intentando salir, ¿no? Incluidas ambulancias y material médico y demás, ¿no? Entonces, claro, para mí fue un choque tremendo de lo que, o sea, yo pasé de estar en España a ver todo eso, ¿no? Entonces fue como, guau. Entonces quería saber más, quería saber qué consecuencias había tenido esa guerra y decidí ir a Líbano a ver cómo era, ¿no? Y cómo vivían los palestinos ahí. Quería entender un poco cómo vivían los palestinos, no solo en Palestina, no solo en España, sino en el resto de Oriente Medio y más tarde pues en otras partes del mundo, ¿no? Y te fuiste por tu cuenta entonces con este periodista, pero te fuiste por tu cuenta. Exacto, o sea, yo aún no tenía contactos en el mundo de la fotografía, no tenía contactos, no tenía ni idea, ¿no? Entonces fue ese año cuando conocí a dos fotógrafos amigos míos, a Guillén Valle y a José Colón, que forman parte de Memo, de Memo Collective. Y fue cuando empecé a tener relación con otros fotógrafos, a conocer agencias, a conocer un poco, se me abrió el mundo fotográfico de alguna forma y aprendí un montón de ellos, evidentemente, sigo aprendiendo de ellos cada día, pero yo creo que ahí como mi universo fotográfico empezó a crecer de otra manera, ¿no? Empecé a entender lo que era más la profesión de fotoperiodista y no solo me guíe a través de mi curiosidad personal, sino ya tuve, digamos, la oportunidad de desarrollarlo de una forma más profesional y más con un... O sea, aprendí a organizarme, aprendí a ser más metódica, aprendí periodismo, básicamente. Es lo que yo creo que el periodismo se puede estudiar, pero aprenderlo hay que aprenderlo en la calle. Hay que vivirlo, ¿no? Exacto. Hay que patearse las calles y aprender del ensayo-error, evidentemente. Claro. Y eso fue lo que me... O sea, esos años fueron los que me llevaron poco a poco a donde estoy hoy, ¿no? Poco a poco pues fui viajando, ¿no? Pues fui a Líbano, luego Kosovo durante la independencia, también me fui precisamente con Guillén Valle y con otro fotógrafo, con Edu Weyer. Cogimos el coche de uno de los tres y dijimos a que no hay narices a irse a Kosovo a cubrir la independencia. Venga, pues si salimos esta noche, mañana por la mañana llegamos allá. Y lo hicimos del tirón, de hecho. Y todo empezó por una broma, pero al final nos fuimos, cubrimos la historia y nos fuimos otra vez por donde habíamos venido. Hicimos ocho países en día y medio, sin parar. Ya. Ida y vuelta. Sí. Entonces, pues bueno, fue un poco... Quiero decir, no me enviaba nadie, pero yo iba igual. Claro. ¿Y qué hacías con todo ese material luego una vez que lo habías? O sea, cuando fuiste a Kosovo o al Líbano, ¿qué hacías luego con todas esas fotos? Con el material de Líbano, pues algunas fotos las publiqué en un libro sobre Palestina en el que participé. ¿No? Paisajes cotidianos, se llamaba. No me acuerdo de la editorial, la verdad. Hace mucho tiempo. Y pues las fotos de Kosovo las publiqué en diagonal. Quiero decir, publicaba tímidamente mis fotos donde un poco salía, pero tampoco sin saber muy bien cómo funcionaba esta industria, ¿no? Y tampoco tenía contactos como para ofrecer mi trabajo. Por ahí intentaba, pues también, pues yo qué sé, las manifestaciones que iba cubriendo ahí, pues le daba la paliza bastante a la vanguardia. Me decían siempre que no. Luego comencé a trabajar de suplente en ADN, el periódico gratuito, ¿no? Que eso sí que me dio bastantes tablas en fotografía de prensa, ¿no? Y mientras tanto, pues cuando podía, pues me iba escapando, si no era Líbano, pues a Kosovo. Y si no, pues a Siria. Estuve antes de la guerra allí. También un par de meses. Entonces, bueno, pues ibas ampliando hasta que me empecé a meter en sitios más serios, a conocer a más compañeros y cada vez a tratarte más, digamos, más cercanos a conflictos más abiertos. Y al final, pues bueno, un segundo tortazo, digamos, de la vida fue la guerra de Siria, que es un poco la que ha supuesto también un antes y un después en mi vida y en esta profesión, de alguna forma. Porque he cubierto muchos sitios, pero como ese sitio, no. Entonces, todos los sitios te enseñan de todas formas y todas las historias, todas las personas que conoces te van aportando algo y te van enseñando algo, pero yo creo que hay experiencias en la vida que son más fuertes que otras y que otras sí te marcan más. Esa es una de ellas. No me extraña. Y actualmente ya sí que trabajas con alguien que te envía a todos estos sitios, ¿no? Ya no vas por tu cuenta. Yo siempre voy por mi cuenta. Yo llevo 14 años siendo freelance. Ah, sí. Pocas veces me han mandado a algún sitio. Yo, la verdad es que sí, soy freelance, pero vamos, que me encantaría que alguien me ofreciera un contrato. Sí, algo serio, ¿no? Sí, pero bueno, yo voy haciendo. O sea, yo hago la fotografía que me gusta, que me interesa y si cuando estoy en un sitio, pues me cae un encargo, pues genial, ¿no? O si alguien me quiere mandar un encargo concreto, pues genial. Pero sí, o sea, no me frena el hecho de que alguien no me envíe, ¿no? Claro, claro, claro. Y supongo que una vez que estás allí vas enviando fotos a ya contactos que tienes de agencias de como AF o alguna agencia grande, ¿no? Que ya es a través de donde distribuyes tus fotos o ya tienes contactos en medios directamente o... Las dos cosas, porque, claro, yo he separado bastante entre la fotografía de prensa y la fotografía más de reportaje, pues más de cara a publicar en un magazine, ¿no? Entonces, hoy en día, hoy por hoy, tampoco estoy haciendo mucha prensa porque también requiere una energía tremenda como freelance estar continuamente enviando tu trabajo y ofreciendo tu trabajo a una agencia, ¿no? Y es complicado competir con agencias porque casi siempre tienen a su gente allí. Entonces, es complicado entrar en una agencia hoy en día, y sobre todo a partir de toda esta crisis de la industria, pues los presupuestos han caído bastante y hoy por hoy no es que cojan demasiadas fotos de... De gente externa. Sí, de gente externa. Entonces, estar siempre ahí al pie del cañón es complicado, es bastante cansado y requiere también, o sea, no es muy sostenible, entendiendo por sostenible que, al fin y al cabo, de alguna forma, casi siempre tienes que invertir tu propio dinero para poder estar en un sitio, ¿no? Invertirlo a priori para luego recuperar. Entonces, llega un punto en el que ese tren de vida es terrible, es tremendo, porque te quedas sin dinero, estás cansado, es bastante complicado, ¿no? Pero también porque yo creo que con el tiempo vuelvo un poco más o tiendo a centrarme más en las historias que a mí me interesan de forma más personal, ¿no? Y a mí lo que me gusta es tratar de investigar temas con más calma, pues pasarme un mes, dos meses, tres meses, un año o dos años haciendo una historia, ¿no? Entonces, sí, tengo más libertad de hacer el trabajo que quiero y contarlo como quiero contarlo y, sinceramente, tampoco me preocupa no publicar todas las semanas o no publicar todos los días. O sea, creo que hoy por hoy me apetece también hacer una fotografía un poco más lenta, más lenta pero más profunda, ¿no? Intentar hacer un periodismo que me permita ahondar más en reportajes y en temas que ya no son, cuando ya no es noticia, ¿no? Cuando las agencias se han ido de un sitio, cuando esa historia parece que ya no interesa a nadie, es cuando a mí me apetece saber qué ha pasado después, ¿no? Qué ha pasado con esas personas y tratar de incidir en el tema porque yo creo que es una responsabilidad que tenemos los periodistas no abandonar a esa historia una vez que ya no está en una portada de un periódico, que en realidad la vida que pueden tener las noticias en un periódico es tan corta que la gente correría el riesgo de pensar que una vez que ya no salen ahí ya no pasa nada, ¿no? Sí. Que hay veces que es casi más importante después que la situación de cómo se ha quedado el sitio, la gente, ¿no? Que durante el conflicto. Mira, por poner un ejemplo, en 2014 cubrí la guerra de Gaza y eso estaba lleno de periodistas, ¿no? Entonces todo el mundo pues más o menos tuvo una idea de qué es lo que estaba pasando ahí pero yo decidí volver en enero de 2015, tres meses después, y para saber qué había pasado, ¿no? Porque yo decía, bueno, ahora ya no hay guerra pero esa gente ha podido construir qué ha pasado con la gente que ha quedado, no con los muertos sino con los vivos, ¿no? Pueden salir adelante, no que pasa con el bloqueo. Entonces cuando fui allí fui para diez días y me quedé casi cuatro meses y en esos cuatro meses prácticamente no vi a ningún medio extranjero ahí. Estaba prácticamente sola, vi a un par de compañeros que venían a hacer alguna historia también pero no había, ya los medios no hablaban de ese sitio, ¿no? Entonces a mí realmente fue cuando me interesaba más saber qué había pasado y contarlo, ¿no? Que claro, que la historia es completamente distinta, ¿no? De lo que había a lo que hay. Sí, desde luego. O sea, bueno, a ver, Gaza es un sitio que no ha vivido una ni dos guerras, ¿no? Ha habido más guerras y fuera de la guerra oficial también hay bombardeos y también hay el bloqueo, hay que recordar que sigue continuo desde que empezó, ¿no? Entonces sufren una serie de problemas diarios que no desaparecen porque un periódico no hable de ellos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar ahí precisamente para recordarle al lector que eso sigue siendo una realidad y que hay que cambiarlo. Sí, desde luego. Y tienes, cuando estás en todos estos sitios que estás allí meses o, bueno, tiempos largos, tienes momentos en los que digamos que te agobias por, pues porque al final estás viviendo una situación difícil, ¿no? Y esto no es un trabajo que tengas que hacer fotos por la mañana pero luego por la tarde vuelvas a tu casa y estés tranquilamente descansando, ¿no? Que al final cuando te vas a un sitio de estos te metes de lleno y todo el tiempo que estás allí estás viviendo esa vida, ¿no? También tú. ¿Cómo lo llevas eso tú a nivel psicológico tuyo propio? No hay ningún momento en el que te vengas abajo que digas, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿O cómo puede toda esta gente vivir? Y yo ahora en cualquier momento me cojo un avión, me vuelvo a mi casa y también digamos que pasa de largo para ti. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Hombre, es importante decir que evidentemente tienes esos momentos millones de veces, ¿no? Pero yo creo que lo importante aquí es tener claro que esto es una opción, es mi opción y yo elijo estar ahí para hacer un trabajo, ¿no? Entonces yo no me veo arrastrada a esa situación, nadie me obliga a estar ahí y en todo momento hay que tener claro que yo luego me voy a mi casa, luego, luego, donde quiera que sea eso, ¿no? Pero la cuestión es que yo voy a contar la historia pero luego tengo la opción de irme, el problema es que esa gente no tiene esa opción. Claro, desde luego. Lo importante no es si yo lo llevo bien o lo llevo mal, pues soy humana, evidentemente, y tengo mis altos y mis bajos y evidentemente si estoy en una guerra, lo más probable es que luego tenga estrés postraumático porque se ven cosas que marcan y que traumatizan, pero yo tengo la opción de irme y yo estoy ahí por propia voluntad y ellos no. Entonces, en realidad, yo soy un vehículo de información y es lo que quiero ser. Quiero ser ese vehículo de información pero no soy la protagonista de esa historia, los protagonistas son ellos y es lo que es. O sea, cómo lleve psicológicamente el tema en realidad es secundario. Sí, bueno, es secundario pero para ti a nivel personal y de cara a tu trabajo es importante que tú estés en la mejor condición posible, ¿no? Digamos que tú para desarrollar tu trabajo bien tienes que estar en una determinada predisposición, ¿no? Y que al final no haya que dentro del conflicto de la historia que no sea importante, pues estoy de acuerdo, pero para que tú puedas contar eso bien y ser parte, ese medio de comunicación del que hablas, sí que es importante que tú estés en tu mejor forma para llevar a cabo ese trabajo. Sí, desde luego, eso es importante y yo creo que es un ejercicio que no es tan fácil de ver, ¿no? De hacer, hay en ocasiones, ¿no? Ni siquiera nosotros como periodistas somos conscientes de si estamos bien o estamos mal en una determinada situación y creo que es importante saber hacer autocrítica y saber observarse a uno mismo para saber si tiene que estar o no tiene que estar donde está, ¿no? Puedes, de alguna forma, y por supuesto como te afecta lo que estás viviendo, de alguna forma puedes perder un poco la perspectiva de si estás en un momento adecuado para estar ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, precisamente en esa guerra, en 2014, yo estuve en Crimea, luego estuve en Ucrania, luego estuve en Melilla y me fui del tirón a Gaza y estuve prácticamente toda la guerra hasta que en un momento dado me di cuenta de que yo no estaba al 100%. Y si no estás al 100% puedes cometer errores que no solo te pongan en peligro a ti, sino que pongan en peligro a las personas que están contigo, ya sea tu fixer, tu traductor, tu conductor, un compañero, cualquier cosa, ¿no? Entonces tienes que ser lo suficientemente honesto y suficientemente consciente de la situación para poder decir, mira, no estoy al 100%, me voy. Y es lo que hice, vi que no estaba al 100%, que cometí un par de errores y dije, es momento de irme a mi casa, ¿no? Pero funciona un poco en los dos sentidos, o sea, no puedes... No sé, hay veces que me preguntan precisamente por el concepto del miedo, si no tengo miedo de estar en un sitio ahí, evidentemente todos tenemos miedo y el miedo está ahí por algo, el miedo es algo natural y que es sano sentirlo porque es un baremo, o sea, es una forma que tiene tu cerebro de estar alerta para poder sobrevivir, o sea, tiene un porqué. Entonces, lo que he podido observar y aprender es que uno, si tiene tanto miedo como para no poder hacer su trabajo, es mejor que se vaya de allí porque solo va a molestar y ponerse en peligro a él y poner en peligro a los demás. Y si no tiene absolutamente nada de miedo, también probablemente haya perdido la perspectiva de la peligrosidad del sitio, con lo cual probablemente es el momento en que te tienes que ir a casa, ¿no? Entonces, de una u otra forma tienes que saber observar y sobre todo que ahí no estás para demostrarle nada a nadie, ni demostrarte a ti mismo, ni demostrar valentía, tú estás ahí para hacer un trabajo y para contar una historia y si tú no puedes contar esa historia y hacer ese trabajo y te vas a convertir en una carga para la gente que está a tu alrededor, es mejor que te vayas, descanses lo que necesites descansar y luego vuelves a hacer tu trabajo, que es al fin y al cabo lo que tienes que hacer. Sí, desde luego. Y cuando estás aquí en España, ¿qué haces? ¿Qué aficiones tienes? Y que, o sea, tanto en tu lado de ocio, digamos, y en tu lado profesional, ¿qué haces el tiempo que estás aquí? ¿Trabajas sobre todo el material que has hecho cuando has estado fuera o cómo funciona? Sí, básicamente, pues como los freelance lo tenemos que hacer todo, pues tanto antes de irme a un sitio como después, pues tienes mucho trabajo, ¿no? De hecho, prácticamente yo diría que un 60, un 70% del trabajo es más de ordenador que de trabajo de campo, ¿no? Tanto en cuanto a preproducción, pues poder documentarte bien, poder hacer contactos, poder preparar todo y pues luego haces el trabajo que seas en el campo y luego, pues cuando vuelves, pues tienes que editar, tienes que escribir, hacer pies de foto, contactar medios, tratar de publicarlo y luego ya sobre eso, pues también puedes preparar alguna exposición, también doy charlas o algún taller o alguna cosa así. Y bueno, pues mientras estoy aquí, la verdad que también me gusta intentar hacer alguna historia, aunque sea pequeñita, ¿no? O más lenta, ¿no? Que me permita hacer una historia más a largo plazo del país donde estoy, o sea, cuando me gusta tener alguna historia en España también, porque hay veces que los fotógrafos, pues piensan que van a ser solo buenos fotógrafos y se marchan fuera, pero lo verdaderamente difícil es ser buen fotógrafo cuando estás en tu casa, ¿no? Porque yo creo que es doblemente complicado poder contar una historia bien, siendo que estás contando algo de un sitio del que tienes una perspectiva mucho más cercana, entonces es un ejercicio bueno para poder tratar de aprender a contar una historia, siendo que estás dentro de ella, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, me lo planteo así, me planteo el trabajo, o sea, trato de hacer historias, siempre tener alguna historia pequeña en mente, alguna mediana y alguna más a largo plazo, ¿no? Para tratar de llenar el tiempo como pueda y sobre todo, pues una gran parte de mi tiempo es tratar de escribir para presentarme alguna beca para conseguir el dinero para poder hacer otro proyecto, ¿no? Y ya sea de forma individual o con compañeros de trabajo, pues uno escribe y otro... Y yo hago las fotos o uno hace vídeo, etcétera, etcétera. Entonces, aunar fuerzas lo más que puedas con otros compañeros que están en la misma situación que tú y que tienen el mismo poco dinero que tú y las mismas ganas de trabajar. Sí, sí, siempre se comenta que uno de los trabajos dentro de la fotografía más difíciles es el de fotoperiodista, que al final es un trabajo mal pagado y que requiere un montón de dedicación, que no es que te mandan allí, haces cuatro fotos y te vuelves, sino que, bueno, que como estás contando tú y yo, yo la verdad es que el fotoperiodismo es una cosa que nunca he hecho y que no sabía muy bien cómo funcionaba exactamente. Pensaba, de hecho, que eran las propias agencias estas grandes de noticias las que llevaban a la gente para arriba y para abajo, pero más difícil aún es la situación que cuentas tú, de ser freelance, te vas allí y te buscas la vida y luego intentas mover tus fotos y vender tu trabajo, que al final es más complicado y muchas veces es un trabajo tan puntual en el tiempo que a lo mejor estás cubriendo un conflicto o cualquier cosa y si lo mandas dentro de dos meses a lo mejor ya ese medio no le interesa nada porque lo quiere ahora mismo, no dentro de un mes. Sí, yo creo que es importante aprender también los tiempos en los que puedes mover una historia. Por ejemplo, hay historias que son más atemporales y que aunque ha pasado el tiempo las puedes seguir moviendo y otros que tienen una caducidad más corta. Entonces sí que es importante aprender eso y normalmente lo aprendes a base de errores, es decir, pues mira, me he colgado y no he mandado esto a su hora y me lo he comido con patatas, básicamente. Eso nos ha pasado a todos, así que... Sí, pero que es duro pensar que al final hay gente que está dedicando su tiempo y arriesgándote porque al final estar ahí en primera línea de fuego es un riesgo permanente, es bastante más riesgo que estar por aquí por Barcelona tranquilamente. Sí. Y que al final eso esté tan mal pagado y tan mal, pues es un poco triste la verdad. Sí, sí, la verdad es que sí que lo es. También te diría que yo a día de hoy no recomendaría a ningún freelance, digamos, y sobre todo si es neófito, a meterse a una guerra. Ahora, si no tiene la preparación adecuada, sobre todo es importante yo creo que hacer algún tipo de curso de primeros auxilios en zonas de conflicto, que hay bastantes asociaciones o fundaciones que ofrecen cursos así, en el que te preparan, digamos, a enfrentarte a situaciones en las que puedes salvar la vida de un compañero, de una persona o incluso la tuya propia, ¿no? Es importante formarse, es importante sobre todo tratar de minimizar los riesgos que puedas ir con compañeros con más experiencia si tú no la tienes para ir aprendiendo, pero saber que probablemente no vale la pena ir a jugarse el tipo a un sitio sin tener ni siquiera un encargo, ¿no? Sabiendo que a lo mejor esas fotos no te las va a comprar una agencia. Evidentemente todos empezamos de alguna forma en esos sitios y yo lo hice en Siria, yo cuando fui no tenía un cliente, pero sí que enseguida tuve la suerte de encontrar una agencia que quisiera mi trabajo, que era EPA, que es European Press Photo Agency, que en España es EFE. Y entonces empecé a trabajar con ellos, ¿no? Y de Stringer, que es, digamos, es como un freelance, pero del que esperan su trabajo un poco más asiduamente, ¿no? Entonces, pues tuve esa suerte y... Pero aún así, yo muchos días mandaba mis fotos y me jugaba al tipo y no me compraban ninguna. Hoy en día no lo haría. No lo haría así, meterme en una primera línea de tiro sin saber ni siquiera que eso... O sea, quiero decir, sin tener un encargo... Para mí hoy por hoy no vale la pena, ¿no? Sí que me metería en un sitio así si al menos tuviera un encargo, si no me molesto porque... Más que nada porque ese tipo de situaciones valen mucho dinero también. O sea, acceder a un sitio así no es barato. Hay que pagar a un fixer, que es la persona local que te ayuda a encontrar la historia. Hay que pagar a un traductor que puede ser la misma persona o tu transporte y eso. Y hay veces que los propios freelance no tenemos el dinero para poder hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, no digo que la gente no lo vaya a hacer porque evidentemente todo el mundo lo hemos hecho en algún momento pero francamente no lo recomendaría y yo no lo haría ahora. Hombre, supongo que también la situación ya estaba mal cuando empezaste tú, ¿no? Pero al final ha ido a peor todo esto, ¿no? De lo que se paga y cómo funciona en las agencias y todo. Es muy diferente de hace años ahora. Sí, yo creo que cada día está peor. Pero sí, la verdad es que no sé qué decirte. O sea, yo creo que a partir de Irak ha sido un poco cuando el concepto de freelance comenzó más a desarrollarse. Yo creo que también para mí el concepto de freelance es un poco un engaño, ¿no? Que nos ha metido en la cabeza que era la panacea porque éramos libres de hacer el tema que quisiéramos y éramos nuestros propios jefes. Pero en el fondo significaba precariedad, ¿no? Significa que somos nosotros los que tenemos que invertir nuestro dinero porque ellos no nos envían y sobre todo si nos pasa algo en el lugar de trabajo, las empresas no se hacen responsables de nosotros ni a nivel civil ni a nivel monetario. Entonces, de alguna forma yo creo que a partir de ciertas situaciones que se dieron en la guerra de Irak, pues como cuando la muerte de Couso y demás, las empresas dejaron, o sea, los medios de comunicación dejaron de enviar a gente o se pensaron mucho a quién enviaban y a dónde. Porque, por ejemplo, en la guerra de Siria, cuando yo estuve cubriendo sobre todo la zona de Alepo, éramos muy pocos los freelance que estábamos ahí en primera línea. Las agencias tenían a gente pero los tenían cubriendo otras partes menos peligrosas, pues cubriendo el tema de refugiados en la frontera, ¿no? Y ellos, digamos, que se aprovechaban del trabajo freelance para no tener que mandar a gente que estaba en... Nominada. Para no tener, si pasaba algo, para no tener un marrón ellos, básicamente, ¿no? Entonces, ahí a mí todos los días me decían en la agencia por mail, ¿no? Me decían, muy bien las fotos, nos quedamos todas o nos quedamos X de tantas, pero por favor no corras riesgos, no merece la pena. Pero se quedaban las fotos. Entonces, para mí era un punto, tenía un punto de hipocresía, ¿no? Es decir, me estáis continuamente diciendo que no queréis que yo me arriesgue y lo dejáis por escrito para, yo creo que si pasa cualquier cosa, libraros de una responsabilidad, ¿no? Pero luego las fotos sí que las quieren, claro. Bien que las queréis. Y si no las mandase yo, no tendríais fotos del front line, ¿no? No tendríais fotos de primera línea. Entonces, la industria, bueno, para mí hay una hipocresía bastante grande con el concepto freelance, ¿no? Porque nos tienen un poco, de alguna forma, como apestados, ¿no? O sea, es complicado para nosotros trabajar y encontrar trabajo, pero siempre les venimos muy bien en ciertas situaciones, yo creo. Claro. Cambiando un poco de tercio, he leído también que has sido directora de fotografía en una peli, que es una cosa radicalmente diferente a tu trabajo habitual. ¿Cómo conseguiste ese trabajo y cómo ha sido respecto a tu trabajo habitual y cómo has conseguido encajarlo también con tus viajes y eso? A ver, esta película, Llueven vacas, que es del director Fran Arraer, la verdad es que es un trabajo que me surgió de forma absolutamente fortuita, ¿no? Conocí a Fran en el trayecto de autobús de Zaragoza a Barcelona. Sí, sí, sí. Un verano en el que yo llevaba un pie roto y la lié un montón porque llevaba la bolsa de fotografía y el conductor no me dejaba subirla arriba, entonces monté un pollo porque dije, llevo mucho dinero en cámaras y no, si alguien me roba abajo, pues no quiero, o sea, vas a ser tú el responsable, entonces al final me salí con la mía, etcétera, etcétera. Y justamente la persona que estaba sentada a mi lado en el autobús era él. Entonces empezamos a hablar con toda esta cuestión, empezamos a hablar y en principio pues él me contó que era director de teatro, él no era director de cine tampoco y bueno, tampoco le conté yo mucho qué es lo que hacía, le dije que era fotógrafa pero sin más no entré en detalle. Hablamos de la vida, hablamos de otras cosas, nos caímos muy bien y nos dimos el teléfono y el mail y unos días después pues me escribió un mail y me dijo Maisun, he visto tus fotos, me han encantado, no sabía que hacías este tipo de fotos y quiero proponerte algo que no tiene nada que ver contigo pero que a lo mejor te apetece. Entonces me dijo que iba a hacer su primera película, que era un proyecto muy concreto, que era un proyecto sobre, o sea, en principio iba a ser una miniserie y luego se convirtió en un largo y era sobre una historia sobre violencia de género, ¿no? Entonces a mí, aunque no era un lenguaje al que yo estuviera acostumbrada porque yo normalmente evidentemente no hago ficción, sí que me pareció un tema interesante porque con otras herramientas, ¿no? Con otro vehículo de información estabas hablando de un tema social también que al fin y al cabo es lo que me interesa a mí, ¿no? Entonces si hubiera sido otro tema quizá, bueno, me habría interesado pero a lo mejor no le hubiera dado tanto peso pero al ser un tema social y que trataba, bueno, que era fuerte me llamó mucho la atención, entonces yo le dije, mira, yo no tengo ni idea de esta profesión no soy directora de fotografía de cine, soy fotógrafa y yo no sé si voy a saber hacer esto, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, ¿tú sabrías iluminar un espacio como captas la luz en tus fotos? Yo le dije, pues yo creo que sí, ¿no? Entonces comencé el primer día que... O sea, íbamos los dos un poco a ciegas en realidad porque ninguno de los dos habíamos hecho este trabajo pero las ganas estaban ahí y yo creo que al final... Es lo más importante, ¿no? Yo creo Sí, y aparte pues tuvimos la enorme suerte y el enorme privilegio de contar con profesionales de primer nivel tanto actores como directora de arte, ¿no? Gente que había trabajado con directores famosos y de primer nivel entonces aprendí mucho ahí Claro, el primer día llegué al rodaje y yo en principio pues no tenía muy... O sea, no sabía muy bien dónde me estaba metiendo me dijo él que iba a ser un rodaje muy familiar que, vamos, ahí nadie cobraba nada o sea, todos estábamos precisamente por amor al proyecto y bueno, no sabía muy bien el peso que tenía toda esa gente, ¿no? Y cuando el primer día de rodaje me apareció Maribel Verdú por la puerta pues, vamos, me temblaron las rodillas Yo dije, pero bueno, ¿pero dónde me he metido, no? Pero bueno, lo pudimos rodar en dos años o sea, en 2011 y en 2013 porque claro, al ser un proyecto en el que nadie cobraba en el que todo el mundo iba sacando tiempo libre de sus agendas lo cual es bastante complicado de hacer y de poner en común pues tardamos bastante en rodar pero bueno, al final lo hicimos fue complicado porque ni siquiera tuve opción de iluminar con focos de cine sino que iluminamos con focos de teatro viejos que nos prestaron del teatro Lara y pues los espacios también eran prestados el catering era otra gente que hacía pues tortillas de patata lo que fuera, ¿no? Era todo como muy cogido con pinzas pero había gente muy profesional ahí y bueno, aprendí un montón pero sí que evidentemente es una profesión a la que no me dedico aún y que es muy técnica y que requiere de una preparación muy concreta a la que de hecho quiero poder acceder porque de hecho voy a estudiar un máster de dirección de fotografía para precisamente poder hacer otros proyectos pues con las herramientas que necesito O sea, que te ha gustado la experiencia, ¿no? que tienes ganas de seguir haciendo cosas Sí, la verdad es que sí es un mundo muy interesante y no solo el cine en sí a mí me interesa sobre todo pues para aplicarlo al periodismo para quizá hacer más de cara a documentales pero que tengan pues que tengan un lenguaje visual más cinematográfico bueno, tengo ahí algún proyecto en la cabeza que en algún momento si todo va bien pues saldrá pero poco a poco Genial, tendremos ganas de verlo ¿Y cómo te ves dentro de unos años? ¿Te ves haciendo así cosas de dirección de fotografía? ¿Te ves yendo de viaje a conflictos y a sitios? ¿Cómo te gustaría o cómo te ves tú en unos años? Uy, es que... Uf, yo como Fausto quiero saberlo todo Me gustaría saberlo todo, ¿no? y aprender todo lo que pueda de todo, ¿no? Entonces, evidentemente fotoperiodismo es algo que no sé, dejaré de hacer cuando me muera o sea, soy fotoperiodista y es es mi digamos es mi tronco, ¿no? Es parte de quien soy pero sí que me gustaría me gustaría probar otras disciplinas como precisamente el cine dirección de fotografía o dirección o lo que sea que vaya a aprender y pueda desarrollar pero siempre yo creo que para mí de alguna forma ya sea con con una cámara de cine con una cámara fotográfica con pinceles con una canción con lo que sea yo creo que para mí lo importante es el mensaje lo importante es la historia que quieras contar ¿no? la herramienta que utilices al fin y al cabo es solo eso una herramienta para contar algo lo importante es qué quieres contar ¿no? entonces yo quiero seguir contando historias que es lo que me gusta hacer y creo que hasta ahora he contado historias por medio de la fotografía y alguna otra por medio de pintura pero pero quiero poder diversificar también y y aparte de pintura y fotografía y y eso pues hacer más vídeo o cine o o ilustración que también estoy en ello un poco pues no sé un poco un poco de todo no me veo haciendo una sola cosa sino todas las que me me dé tiempo hacer esta vida que creo que es más corta de lo que me gustaría sí yo creo que es común eso a los fotógrafos también ¿no? que siempre estás metido en demasiados fregados sí 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 cada día más sí sí a mí me pasa igual estoy siempre maquinando alguna cosa diferente sí eso es la gracia de ello yo creo sí hombre yo creo que al final si tienes ahí cierta inquietud creativa ¿no? es como siempre estás buscando algún reto nuevo ¿no? pues cualquier cosa de estas lo que te hace es lo que decías tú ¿no? aprender el vídeo pues el vídeo es muy diferente a la fotografía hasta que aprendes todas las técnicas y todo cómo funciona exactamente pues es como que estás muy motivado con eso pero cuando ya has aprendido eso ya estás buscando la siguiente la siguiente historia ¿no? exacto exacto también la edición por ejemplo pues los fotógrafos al fin y al cabo también tenemos que editar nuestro trabajo y cuando digo edición sobre todo dar una narrativa ¿no? a las historias que hacemos y yo creo que que el trabajo de editores es también o sea va de la mano mucho del trabajo del fotógrafo entonces también me parece interesante así que cualquier cosa puede ser no lo sé y que es difícil además lo de editar tu propio trabajo es lo peor de todo sí la verdad es que yo creo que hay veces que es más fácil editar el trabajo de los demás y se tardan años en tener la disciplina suficiente como para que editar tu propio trabajo acabe siendo algo un poquito más fácil ¿no? entonces en esa situación en esa desde esa perspectiva pues sí que se nota cuando cuando llevas ya unos años trabajando en esta profesión que al final te va costando menos editar tu trabajo pero yo creo que también es una cuestión de observar cuando es el momento oportuno de meterle mano ¿no? porque sobre todo cuando llegas de un sitio necesitas dejarlo respirar un poco porque no es que ni ves o sea intentas editar y no ves entonces es es bastante útil dejarlo respirar y luego ya en un momento dado dices zas ahora ¿no? y parece como que te cuesta menos pero sí a mí me ha pasado también de de tener fotos de hace unos años y volver a revisar el trabajo y ver fotos que en el momento me parecieron que ni fun y fa y verlas y decir pero ¿cómo dejé esta foto pasar? y no no envié esta foto en vez de la otra que encuentras fotos que te encantan y que nunca te habías fijado en ellas sí o quizá te las habías planteado de una forma como no lo sé más personal me viene a la cabeza una foto concretamente que ya te la te la pasaré por si la quieres poner una foto concreta que es de una mujer que estaba intentando entrar en en Gaza en 2006 y porque su marido era de allí ella era lituana me parece que era y no la dejaron entrar por tercera vez creo y estaba embarazada de ocho meses y tal y se volvió a nosotros tampoco nos dejaron entrar a mí y a mis compañeros y y nos volvimos todos al Cairo en un coche ¿no? y y justamente después de todo el día haciendo fotos y todo el día con el chip de trabajo ¿no? en un momento dado pues era el atardecer y ella se estaba arreglando el velo ¿no? y y yo le hice un retrato pero sin pensar sin pensar en utilizar esa foto para nada o sea era una foto mía para mí personal ¿no? de fue o sea en ese momento hice la foto desde el punto de vista de Maisun ¿no? Maisun la fotógrafa ¿no? entonces eh esa foto no la escogí en ese momento para el reportaje y años después la vi otra vez y dije pero si esta es la mejor foto de toda la historia ¿cómo no la puse? y de hecho muchos años después se sigue manteniendo o sea sigue siendo una de mis fotos favoritas de todo mi trabajo y la veo y digo es que es íntima es una foto íntima y y y es curioso porque no ni si o sea la había dejado ahí muerta de Vasco durante años hasta que la recuperé sí ¿no? es curioso me hizo pensar cómo cambia tu propia tu propia visión según según pasa el tiempo ¿no? sí, sí desde luego ¿utilizas redes sociales? ¿cómo qué opinas de ellas y que las usas para tu trabajo de alguna forma? sí las utilizo bastante desgraciadamente más de lo que me gustaría porque me agobian bastante me yo creo que estamos demasiado sumergidos en ellas sí pero para para el trabajo es esencial a mí me han me han salido trabajos por Facebook y por Instagram ¿no? entonces no me queda más remedio quiero decir utilizo sobre todo Instagram y Facebook hay otra gente que es más de Twitter yo Twitter lo utilizo sobre todo pues si estoy si estoy en un sitio y estoy cubriendo una situación para enterarme de 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 información como muy directa que esté pasando en el momento ¿no? más más como como una forma de documentarme a nivel a nivel de calle ¿no? pues si está pasando en tal sitio pues lo primero que hago es mirar Twitter a ver a ver bueno hay que saber filtrar porque muchas veces hay mucha paja ¿no? pero pero sí que te sirve porque porque primero antes de de verse en cualquier otro sitio lo que sucede lo publican en Twitter es una herramienta es una herramienta importante y instantánea para saber cosas si hay yo que sé pues no sé un terremoto y estás en un sitio donde lo has sentido lo primero que haces es ir a Twitter y decir a ver y alguien está poniendo un Twitter en el momento ¿no? eso a lo mejor Facebook en ese sentido es más lento es más más de otro tipo de contenidos e Instagram es más pues como una especie de porfolio ¿no? o sea yo tengo mi página web que es pues sigue siendo mi página web y es donde pongo el trabajo para los editores pero sí que sé que los editores le echan un ojo continuo a Instagram más que nada para saber dónde estás ¿no? claro para ver qué estás haciendo o bueno para tomar un poco el pulso del trabajo que haces entonces sé que sé que también es es bastante importante cuidar las redes sociales claro sí 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 es algo con lo que vivimos todos ¿no? una relación amor-odio que tenemos ahí con con todas ellas sí absolutamente más odio que amor de hecho sí pues nada ya para terminar ¿qué consejo darías a alguien que quiera vivir de la fotografía y que y que esté dudando que no se haya que no se atreva a dar el salto no necesariamente a fotoperiodismo pero bueno a la fotografía en general pues consejo bueno no tampoco no soy muy amiga de dar consejos pero bueno si puede ayudar de alguna forma pues ahí va que insistan que sean perseverantes sobre todo que sean que preparen paciencia que que no se frustren y que si se frustran que lo intenten otra vez y sobre todo que sean disciplinados esta es una profesión que requiere mucha disciplina mucha disciplina mental y sobre todo ser organizados tener tener horarios y horarios de vida tratar de puede parecer una tontería pero yo creo que que es una profesión que requiere bastante de fortaleza mental y pienso que 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 eso tiene que es importante que que vaya a la par de de cómo te comportas en tu vida y yo creo que dormir todo lo que puedas comer bien hacer deporte estar preparado físicamente tratar de llevar un orden de vida ayudará sobre todo a que a llevar mejor la frustración natural que tiene este trabajo sobre todo sobre todo y a y a estar mejor preparado para para hacerla sobre todo cuando las cosas salen mal pues pues poder poder tener fuerza para 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 probar otra vez ¿no? y a insistir porque es una carrera de fondo y y yo creo que que requiere de mucha paciencia y y y y tratar de 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 seguir intentando lo que contar lo que quieres hacer y sobre todo no dejarse de llevar por el ego de de pues eso el ego en sí ¿no? el recordar que que tú eres un vehículo de información y que estás ahí para contar la la historia de los demás no la tuya sí eso es lo que puedo lo que podría genial me parece perfecto la verdad es que lo de la paciencia y perseverancia ha sido una cosa bastante habitual que me han dicho muchos fotógrafos porque hoy en día creo que con lo de con instagram facebook y tal hay bastante eh idealización ¿no? del trabajo de los fotógrafos que parece que está siempre de viaje en sitios súper exóticos y publicando fotos de hoteles y de ¿no? de típico de estos de viajes de aventuras de playas idílicas y tal y que y que es una cosa inmediata ¿no? que empiezas a hacer fotos y enseguida tienes 70.000 seguidores en instagram y ya te están enviando a todos sitios y pagándote por hacer todo cuando en realidad es una carrera de fondo como dices y que que lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo el llegar a simplemente a tener un estilo un poco propio y a tener un poco claro lo que te gusta es complicado ya solamente eso sí sí bueno lo del estilo propio ya yo creo que es algo que que te cuesta la vida entera conseguir ¿no? es algo que eh no sé de todas formas eso lo ven lo ven un poco los demás tú hay veces que no no acabas de ver si tienes un estilo propio o no ¿no? a mí hay veces que me dicen he visto esta foto y sabía que era tuya y a mí no deja de sorprenderme eso porque hay veces que yo miro mis fotos y no consigo no consigo ver eso ¿no? sí quizá porque estoy dentro de 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 o sea porque son mías ¿no? y no es no miro desde fuera pero pero ser consciente de 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 si has desarrollado un lenguaje propio yo creo que es algo que uff que te cuesta que te cuesta muchos años si es que llegas a poder hacerlo ¿no? yo creo que para eso por ejemplo Instagram funciona muy bien porque porque en cuanto ves el feed de una persona pasas así un poco para abajo y ves realmente si hay una coherencia con todas las fotos ¿no? así un vistazo muy rápido o si cada una es de su padre y de su madre y ahí ves ahí ves bastante un poco el estilo de alguien así de una pasada ¿no? sí 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 eso es cierto que Instagram de alguna forma educa bastante el ojo y puede puede aportar cosas buenas a la hora de de sí de educar el ojo y de de saber un poco que por dónde quieres tirar ¿no? pero pero también el tema de que tengamos tantos estímulos visuales también agobia ¿no? un poco y agobia al espectador pero también agobia al fotógrafo porque porque ver demasiada fotografía te puede te puede puede diluir tu forma de mirar ¿no? entonces a mí me gusta mirar fotografía pero no me gusta estar todo el día viendo fotografía yo tengo compañeros que están todo el día mirando fotos de otra gente y a mí la verdad es que me aburre eso lo primero y segundo que sí porque al final tienes que desconectar de alguna forma pero 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 aparte es que como que yo me siento me contamina mucho mi mirada y cada vez más ¿no? me me cuesta menos mirar pintura ¿no? que fotografía porque de alguna forma si miro mucho fotografía luego noto que 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 a lo mejor no tengo tan claro como quiero tirar ¿no? o sea momentáneamente puedo estar como mareada visualmente sí y que ya tienes una deformación profesional que ya ves más allá de las fotos por lo menos a mí me pasa que ya ves las fotos y ya estás pensando ¿cómo la han iluminado? ¿qué objetivo utilizado? si era tal si era cual si qué hora del día era como que ya vas un paso más allá analizando la foto y cómo puedes tú recrear eso o cómo puedes aplicarlo tú a tu trabajo o cómo que ya ya entras en una dinámica mucho más allá de simplemente curiosear fotos y ya está yo creo sí yo creo que que ese ejercicio va o sea no creo que sea capaz de separarlo o sea yo por ejemplo a mí no me gusta no me gusta retocar las fotos cada vez retoco menos o sea lo mínimo quiere decir con retocar quiero decir pues yo que sé retocar un poco el contraste o dejar los blancos en los blancos los negros en los negros y los grises pues con toda la información posible o sea colocar la foto lo más que se pueda a lo que ve el ojo humano que en realidad es lo que tiene que seguir el fotoperiodismo pero por ejemplo al principio de trabajar en esto sí que pasaba muchas horas retocando una foto y tal yo creo que que al principio bueno era otra época también las fotos no sé se llevaba un contraste como más más bestia no una desaturación o no sé qué entonces bueno pues mis tardes libres porque tenía tardes libres ahora ya no las tengo pues decía voy a retocar alguna foto y perdía perdía mucho tiempo en eso y llegaba un momento en el que yo te juro puede sonar africada pero yo paseaba por la calle veía nubes y y mentalmente estaba retocando esas nubes para sacarle el contraste y yo decía uy esto ya o sea llevo demasiadas horas retocando era ya entonces digamos que que llega un punto en el que si estás mucho tiempo viendo fotos o mucho tiempo con las fotos o lo que sea pierdes la perspectiva del trabajo en sí y yo creo que es contraproducente entonces veo fotografía pero con medida porque yo lo que quiero hacer es hacer fotografía claro y con tu propia visión y tu propio ojo y lo que lo que lo que mis tripas me dicten que quieren fotografiar de alguna forma lo que lo que mi ojo me pida pero sin pensar por ejemplo a mí hay veces que me cuesta si estoy trabajando en temas de noticias y estoy mandando a una agencia hay veces que como que se me contamina el ojo a la hora de hacer reportaje porque porque claro la agencia tiene unos parámetros muy concretos a la hora de fotografiar tienen un tipo de fotografía muy correcta muy muy ¿no? es un tipo de fotografía muy concreta entonces luego a la hora de hacer mis reportajes me siento de alguna forma intoxicada por esos cánones y me resulta un poco complicado salirme de ellos ¿no? a la hora de fotografiar y hay veces que me he enfadado algún día de trabajo porque digo es que es mi historia es mi modo de fotografiar pero no me estoy arriesgando porque estoy haciendo foto de agencia entonces he tenido que pasar unos días sin hacer ese tipo de trabajo sin ver fotos de ese tipo para como desintoxicarme de ella y poder empezar a jugar con mi propio lenguaje ¿no? entonces hasta que te sueltas otra vez requiere de un proceso sobre todo de limpieza de no ver fotos tratar de estar a tu rollo y luego ya empezar otra vez ¿no? pero es complicado hay veces que estás como más intoxicado y otras veces que llevas una semana sin apenas ver fotos y dices me apetece hacer esto ¿no? y te apetece empezar a probar a hacer cosas nuevas que no habías probado y esos momentos están muy bien sí, sí ahí es cuando cuando de verdad ves que evolucionas ¿no? y que y que tu trabajo va para adelante que no que no estás como estancado ¿no? en lo mismo de siempre sí sobre todo es importante yo creo poder mirar tus fotos más antiguas ¿no? tu archivo e incluso que no te guste ¿no? que veas historias que digas ¡ay! esto como hice esto así o ver que o sea pensar que eso no lo harías así ahora es una buena señal porque quiere decir que estás evolucionando si no si siempre haces la misma foto y siempre intentas las mismas cosas mal asunto sí 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 completamente de acuerdo pues nada Maisun no sé si tienes alguna cosa más que añadir o cuéntanos por lo menos dónde puede encontrar la gente de tu trabajo o seguirte o saber más de ti sí a ver pues podéis ver mi trabajo en mi página web que es www.mysun.eu de Europa y también si ponéis maisun guión bajo foto en inglés en Instagram pues veis mis fotos ahí un poco pongo fotos de de archivo el trabajo nuevo no suelo colgarlo ahí hasta que no está publicado y suelo pues también poner algunas fotos de mi día a día más más como de diario fotográfico sobre todo cosas de naturaleza ya lo comento y bueno pues un poco si hay suerte en publicaciones pues nada las buscaremos todos de todas maneras pondré los enlaces de tus redes sociales y tu web y todo en las notas del programa para que todo el mundo pueda 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 buscarla sin si lo están escuchando en algún sitio que no pueden apuntar o mirarlo directamente perfecto muy bien pues nada maisun muchísimas gracias por esta charla y un placer conocerte y nada que siga todo yendo bien igualmente un placer conversar contigo y nada hasta cuando quieras perfecto muchísimas gracias un saludo gracias un saludo hasta luego bien esto ha sido todo por hoy quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y a Maisun por dedicarnos este rato para ver el trabajo de Maisun puedes visitar su web maisun.eu o también en instagram twitter y facebook tenéis todos los enlaces a su web redes y todo lo que hemos hablado en visualuniversity.com barra 14 para estar al tanto de los nuevos episodios os podéis suscribir en itunes o la app que utilicéis habitualmente para escuchar podcast en vuestros teléfonos pero además podéis seguirnos en instagram el usuario es visualuniversity y además de estar al tanto podéis ver muestras de las fotos de los entrevistados si os ha gustado la entrevista por favor dejad una valoración en itunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa un saludo y hasta la próxima